Está en el área para buscar Meritelo, está en el área para buscar Wilfredo, está en el área para buscar Denen y Moreno, también está Abregú. Atención, a ver, ¿dónde van a meter la pelota? Moreno va al primero. Estaba Abregú, está Oliveira, Prokof que la va a meter, centro de Prokof. Llegaba Oliveira. ¡Gol! San Martín de Tucumán, a los 11, libre, por atrás, aparecía Vanegas, señores, para poner el 1 a 0 en un partido que se caía. Señoras y señores, está ganando San Martín frente a Morón, 1 a 0. El gol lo hizo Vanegas. El centro fue muy bueno, porque no le dio la posibilidad al arquero a salir.